Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más al canal. En esta ocasión te quiero mostrar un poco de lo que es esta rutina y este ritual que tengo los domingos. Por lo general son los domingos en donde me pongo a planificar lo que yo voy a adquirir la siguiente semana. Tengo como distintos materiales que me gusta utilizar. Este cuadernito o libro más bien de stickers lo tengo desde hace como un año aproximadamente. Les voy a dejar el enlace de Amazon en la caja de descripción porque es muy bueno y cuando se los comparto en Instagram siempre me lo piden. Este es un cuaderno en donde anoto todo lo de las clases, cursos, certificaciones que voy tomando. Esta es la agenda de la cual ya hay un video donde les platico por qué elegí esta agenda, qué es lo que tiene. Y tengo otro que ahorita lo van a ver más adelante que es un como planner semanal, organizador semanal que compré en Miniso. Yo creo que hace como cuatro años y lo encontré hace un tiempecito. Este video se los hago diferente porque hace una semana resultó que nos contagiamos todos en casa de COVID y la verdad es que hacer este video de esta manera me es un poco más sencillo. Como podrás escuchar mi voz está un poco ronca, pero por momentos me dan unos ataques de tos horribles, me duele el pecho y me cuesta trabajo hablar. Entonces ya vamos saliendo, quedan como algunos síntomas que están como todavía como la tos o a veces un poco de dolor de cabeza. Y otro de los síntomas que tuve en esta ocasión porque ya me había contagiado en enero es la memoria. Dos o tres veces durante la semana que estuve con el contagio y con el virus activo me di cuenta que quería ir a mi cerebro por alguna información en específico y no lograba encontrarla. O sea, cosas que hago todas las semanas y que ya sé cuándo ocurren. Bueno, trataba como de abrir todos los cajones de mi memoria y fue muy desesperante darme cuenta que no encontraba esa información. Entonces, pues ahora más que nunca regreso a anotar toda la agenda, las fechas, aquellas cosas que yo confío que ya me acuerdo de ellas, que estas no se me borran. Todo lo estoy anotando. Horarios, si alguien me cambia una fecha, si tuve por ahí cambios de reuniones por todo lo que no pude ver la semana pasada en el trabajo. Entonces, es el momento de anotar. Por lo general, antes de empezar la semana, como te lo he platicado, para mí es el momento de revisar qué ya tengo programado para la siguiente semana. Si ya tengo una cita, tengo una reunión, tengo una junta, voy a dar una sesión, tengo que dar un taller, tengo alguna llamada importante que hacer, es semana de realizar pagos, qué tengo que hacer que ya esté programado. Entonces, voy y lo anoto a la agenda y también voy y lo anoto en alguna aplicación, la que yo utilizo es Google Calendar de mi celular. Este momento de la agenda, para que de verdad no se vuelva algo tedioso, que diga, ay, qué flojera, me voy a poner a programar, planificar, etc. Suelo hacerlo en un espacio en el que yo pueda estar a solas. En esta ocasión, los niños estaban en la casa, pues porque teníamos el contagio. Entonces, ellos estaban abajo, yo arriba me puse una serie, me traje un cafecito, me prendo una vela, hago cosas que me gusten. Mira, aquí tengo a mi visitante. Para que este momento lo tome como algo de autocuidado también y para organizar mi cabeza. Porque si no, empiezo la semana con mucha información en la cabeza, sin saber cómo acomodarla, estredazada, ansiosa de saber todo lo que tengo que hacer, que no quiero que se me olvide nada. Y cuando lo divido día por día, qué es lo que me corresponde, descanso. Porque sé que con solo abrir la agenda, ahí está la información importante que tengo que revisar. Como puedes ver, hago, déjenme tomar aire, hago todavía y me manejo y me gusta mucho el sistema de bloques de tiempo. Te tengo videos en donde te platico y te explico sobre los bloques de tiempo. Yo los bloques los hago de distintos colores para marcar cuáles son mis rutinas, cuál es el autocuidado, cuál es el bloque de tiempo del trabajo. Y de esa manera, identificar en dónde voy a meter qué actividades, si salen pendientes extras, tienen que ir dentro del bloque de trabajo. Si hay algún proyecto, actividad, tengo que lavar ropa, algo que se tiene que sumar a mis rutinas. Bueno, entonces eso iría en los bloques de tiempo personales. Entonces, ahorita nada más estoy manejando como dos bloques, que sería personal y trabajo. Ya dentro del personal y trabajo, bueno, tengo distintos trabajos, tengo distintas cosas que atacan lo personal, pero para mí de entrada manejar estos dos bloques ya me es de mucha funcionalidad, llamémoslo así. Esta agenda que estoy utilizando tiene distintos espacios para que yo pueda acomodar cuáles son mis prioridades de la semana o del día, cuáles son las cosas más importantes que tengo que hacer para no perder de vista justo mis prioridades o mis pendientes urgentes. Luego, en esta otra agenda que te muestro, aquí es donde voy a planificar los menús semanales y también los llevo a mi agenda. Aquí, porque aquí tengo más espacio, porque esta hojita voy y la pego en el refrigerador, y si hay eventos alguno de estos días lo marco en esta parte para que los niños puedan ver qué se va a comer y cuáles son las actividades que nos incluyen a todos, los días que tienen natación, si van a tener un examen, si ellos tienen alguna cita o actividad en específico, ahí es en donde se las pongo. Y también escribo, bueno, pagos, pendientes, presupuesto, en esta parte es en donde lo reviso. Así que este es un pequeño video para que te puedas inspirar y que trabajes esta parte de la organización de manera semanal para que puedas revisar tu presupuesto, puedas organizar tus comidas, para que puedas ir trabajando poco a poco con aquellos pendientes que son importantes para que no los traigas cargando en tu cabeza, justamente como con un costal de piedra, sintiendo el dolor de cabeza, el estrés por todo lo que sabes que hay que organizar, pero no sabes ni por dónde empezar. Haz esta lluvia de ideas, escribe todos los pendientes que te vengan a la cabeza y después poco a poco empieza a dividirlos por secciones y anotarlos en las zonas que se requieren. Así que pues te veo más adelante en esta semana, en el video del viernes, les mando un beso grande, gracias por estar aquí, cuídense mucho, bye bye. Gracias. 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 Gracias.